...que al de mi festeja... ...arrancan los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, es la edición 2014 y aquí básicamente lo que queremos nosotros resaltar es hacer un reconocimiento a nuestros atletas a los atletas que han nacido en Sonora, se han convertido en atletas en Sonora desde niños han participado en las diferentes etapas de la Olimpiada Nacional, han ido a Panamericanos de sus disciplinas y bueno, hoy en día conforman la delegación mexicana que estará participando en estos Juegos y estamos hablando de que son 55 sonorenses los que están participando en esta justa y hay que resaltar que bueno, para Sonora esto es un récord, jamás Sonora había tenido este número de participantes dentro de la delegación, el mayor número que se había presentado anteriormente era allá en Mayagüez hace cuatro años, en el 2010 en Puerto Rico, cuando 53 sonorenses comprendieron la delegación mexicana y para Sonora compré CC por Antarctica Films Argentina